¡Vamos Vino Tinto! ¡Gloria, bravo pueblo! ¡No sientes temor! ¡Rompe las murallas! ¡Canta con honor! ¡Vino Tinto soy! ¡Soy Vino Tinto! ¡Oh, eh, oh! ¡Vino Tinto soy! ¡Soy Vino Tinto! ¡Oh, eh, oh! ¡Venezuela, barro arriba! ¡Venezuela, barro arriba! ¡Venezuela, burro 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un estado, un gran gigante en América, en el mundo. De mucho plaza también. El tiro directo, segundo palo. ¡Viva Venezuela! ¡Viene Venezuela! ¡Vino Tinto! ¡Viva! ¡Viva Venezuela! ¡Vino Tinto! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Vamos al mundial! Somos el número 12 que nadie se quiere. Vamos todos juntos porque si se puede. Dale vino Tinto, yo te seguiré. Porque te llevo en el alma siempre aquí está.